Música Muy buenas noches, esto es Apocalipsis Paranormal Gracias por estar viendo este videito Recuerden suscribirse, activen la campanita de notificaciones Y compartan este video que nos ayuda bastante para seguir subiendo este tipo de contenido Acá nos encontramos, no podemos dar la ubicación exacta porque ese es el trato que tenemos con la persona de acá Pero nos encontramos en una casona patronal super antigua Que es de 1900 a 1890 Por ahí está la fecha, nadie la sabe exactamente Sino que saben un poco más de la historia de la casa Esta casa fue construida por los dueños del fondo, este fondo debe tener más de 20 hectáreas Como dato curioso quiero dejarles Que en 1900 en Chile éramos 3.720.000 personas O sea, habitantes acá en Chile en esa época Ahora ya estamos casi en los 20 millones de personas acá Para que calculen más o menos como ha ido cambiando la población en Chile Dentro de lo que es la casa Han pasado ya dos generaciones de personas acá Los dueños se tuvieron que ir y dejaron la casa a manos de otras personas Esas otras personas que vivieron acá Bueno, murieron anteriormente ya abuelos Murió gente Trabajadores que tenían accidentes Pero uno de los casos más relevantes de esta casa Es que la pareja que llegó acá Después de que los dueños se fueron a Santiago Tenían un niño y ese niño falleció acá Producto de una enfermedad Recuerden que en esa época no había muchos remedios ni nada Para poder atender a alguien que estaba enfermo Y sobre todo a los niños que eran más propensos Así que la historia de acá Los lugareños de acá Toda la gente Nadie le tienen respeto a esta casa En esta casa han logrado captar fotos De gente asomándose De personas asomándose con cara Ojos muy grandes Y la boca muy grande Parecía como la de Skarimugi Según lo que nos han contado La de Scream Scream se llama Han logrado escuchar ruido En la noche cuando no hay nadie Sale el cuidador alumbra Y no hay nadie Nadie, nadie, nadie Voces, gritos Y uno de los datos más curiosos Es que acá estamos en un bosque Que está cerca de la casa Y en este bosque Logran siempre captar Visualmente Y con fotos también lo han captado Estamos El equipo se está intentando conseguir Esas imágenes Porque están en celular Y cámaras antiguas Que tienen ellos No tan antiguas Pero no están en uso Logran captar gente acá Que avanza Y el cuidador ha salido A buscarlos con linterne Con armamento en mano Y no logra encontrar a nadie Entonces esto siempre ocurre de noche Ocurre como pasaba a las 12 Y si no me equivoco Estamos llegando ya a ese punto Así que estamos esperando A los invitados que lleguen Y vamos a dar un recorrido En el bosque Esto es Apocalipsis Paranormal Y sigarnos Vamos a ver la travesía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos lugares que son Así como de campo Suelen Los perros están ladrando No sabemos si son por nosotros Pero no creo Porque nosotros llevamos Como una hora acá Mucho cariño a los perros Pero en estos bosques Y en lugares así Que son bien de campo Suelen lograrse ver Ser elementales Duendes Rots Etcétera Que después vamos a estar teniendo Un capítulo sobre eso Ya vieron ya la intro Ya vamos a entrar a la casa Ha llegado nuestro invitado Nuestro invitado esta noche Le fiché La mente perdida Venga por acá Un ratito ¿Cómo estás? Aquí está Maldita Me le va a reír Para dar una experiencia Desde la última vez Que estuviste con nosotros ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ocurrió esta noche? ¿La gente igual quiere saber eso? No, ese día hermano Fue brígido Con el sobreal Se puso medio extraño Después ya Como que Terminó el lazo Igual Después de ese día Cambió todo Pero tú sentiste Que esa hueá fue Es que igual Háblale a la gente O que la gente Igual quedó metida Si no habían pedido Que viniera Y tú Varias veces Sí, no Fue algo raro Fue una hueá rara Yo les digo a ustedes Yo sentí miedo Mucha gente también Me preguntaba Que si fue la hueá Como actuado Si fue Así falso Y no Todo raro Sentí terror Primera vez Oye Estaba viendo La ropita que tenís Y esa Están le fiché La mente perdida O sea Y por mano mío La línea de ropa La vamos a empezar a vender Así que ahí Todo atento a mis redes sociales Que van a vender Mis ninas de ropa Vamos a ver qué ocurre Ya que es lo que pasa aquí Realmente Ya les contamos a la gente La historia de la casa Ay, ay Ahora vamos a ver El suceso Yo te la voy a ir contando Mientras vamos caminando Pero vamos a ver qué pasa Ya, ya por seco Ya por seco Ando con mi hermano Guanzuichi Anda, anda Le fiché vino Con unos invitados Hoy día Que van a estar detrás De cámara Pero los vamos a hacer Participar también En un juego Ahí Apúntalo Más de 100 años Han pasado Altas generaciones Por acá Caché Por mientras Están En el día En la noche Nadie es capaz De meterse para acá Porque han tomado fotos De gente A sopar las ventanas Se escuchan Así como que Corre gente De día Están acopiando Estas papas Pero en la noche No se mete nadie Para acá Si cachaste No anda nadie ¿Cómo está la estructura? Por el último terremoto ¿Qué hubo? El 86 El 85 ¿Fue o no? El 85 El 85 El terremoto ya No, pero del 85 Hasta el día ¿Qué hubo visto? Sí, mira Entonces Las construcciones Antiguas Son más Son más Brigidas Sí, porque En una de las piezas Arribas Fue donde murió El niñito Bueno, les comento Aquí Lo que pasó aquí Fue que La última familia Que vivió aquí Después de ya Las generaciones Que pasaron Que aquí murió gente La velaban aquí mismo Antiguamente También pasó aquí La peste Cuando estuvo la peste Y todo eso También hubo gente De los que trabajaban Acá en el campo Porque esta era La casa patronal Y para allá El fondo Como de 40 hectáreas Entonces La gente Que le llegó A dar El tipo de peste Acá Igual la traían Para acá En una pieza Que tenían Acondicionada De tonto Se tiene Hasta historia Esto Pero La última Familia Tenían Un niñito Y ese niñito Se enfermo Y se murió Acá Entonces Ya La gente Siempre Era un niño También acá Ven a una persona Adulta Que tiene así Como el ojo Grande Y la boca Grande Pero también Ven una silueta Blanca Así como Chiquitita Y todos La atribuyen Al niño Así que En esta casa Nosotros ya Ya habíamos venido Anteriormente Algunos de los primeros Capítulos Que tirábamos Pero no hicimos Psicofonía Nada Solo la recorrimos Ahora vamos a hacer Psicofonía Ahora vamos a hacer Psicofonía Vamos a hacer También hasta un juego Y hay una cámara Nocturna Hay una cámara Como la que pusimos Ya la trae No 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 Nocturna Esa va a ver Ahora todo Se ve todo Entonces si cachai La estructura ya está Súper La estructura ya está Súper Demacrase Y mira Veis como eran Puros ladrillos De barro ¿No? Adobe Adobe Hay que tener cuidado Porque van a cualquier Murciera Van a comer Es como mira Me llevo yo Que llevo ahí Por tanto Son muy grandes Antiguas Si Si vivimos Tafuad ¿De cuándo están Desde que se hizo Esta casa? Oye Esta mano La podemos chial Nadie pone en la calle Se van a poner en la luz No hay que chialte Nada de estos lugares Así Porque ya hay la energía Si viviste Ya hay la energía Si Tafuad Ha visto Todo lo de la casa Es parte de la casa Si La carrera ya tengo a eso No sé ¿Cómo se escucha la piedra? El segundo piso Cuidado con el mercado En el segundo piso Es donde se concentran Toda la actividad que logra ver la gente Por más hay una de estas ventanas Que está rota porque vieron Mira esa Una persona para acá, vienen unos niños jugando Allí Vieron una persona para aquí Pero con la cara de formacia Que te digo que tiene ojos grandes Vieron a los caras con unas piedras Te tiró un puñado a pie y hizo cagar los pies Eso lo contó El dueño de aquí Que andaba el hijo de él jugando con eso Y lo vieron ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con el piso? ¿Qué es lo que está pasando con el piso? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que está pasando con el piso? ¿Qué es lo que está pasando con el piso? ¿Qué es lo que está pasando con el piso? ¿Ahora aquí? Sí, por aquí, por al lado ¿Qué es lo que está pasando con el piso? Sí, por aquí, por aquí está O Rosa Si huele paloma asecina hoy Paloma frigue hermano ¡V馬 a volar! ¡Están tirando todas las palomas! ¡Vas ahí con la mea pena con las palomas! Acá tan llena Están llenas palomas hermano Cuidado con este piso que este piso esta super caido Si hermano mira No podemos entrar todos Ya Entramos los tres Que los dos se tienen ahí Esperen ahí el carro Mira los alobos como suene esta buena Aquí podemos Es una murciélago o no? No No se murciélago salió delante En esta pieza En esta pieza hermano cuando se murió delante Aquí? Si Si te fijas esta pieza tiene hasta las ventanas buenas Todo Que de que se murió ese niño? No se Enfermo pero no se sabe de que enfermedad Porque en ese tiempo no tenía Nunca se pudo recuperar un niño y se murió Pero En ese tiempo no tenía como un diagnóstico bien certero Puede haber sido Muchos dicen que puede haber sido de neumonía Un envenenamiento a la sangre Un envenenamiento a la sangre Muchas cosas pero no se sabía No se tenia un Un diagnóstico bien certero Un envenenamiento a la sangre Cuidado Un envenenamiento a la sangre Una ¿Qué es eso? 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 ¿Esa hueá una pieza? Sí, pero no acepta nada No se puede ni abrir, hermano Es que si le pegáis, hermano Mira, hermano, cómo está el muro Capaz que se engabarría todo el techo ¿Cómo ve su cuerpo? Sí, mira, si está puro ¿Por qué está el caosurado? ¿Estás cortando ahí igual? Sí, porque está el caosurado para mí Ya, pero mira Ahora vamos a dar una recorrida al bosque Y de ahí lo que vamos a hacer, hermano, va a ser vamos a hacer un juego, vamos a hacer psicofonía Y después de eso, vamos a ver si tú te atrevís a entrar solo a la casa Con la cámara no más Pa' ver Se lo llevan a hacer un envío estando solos En esta casa cuando iniciamos en esta casa se sentía así la gente, se sentía como se corrían personas ¿Y hace cuánto vinieron para acá la primera vez? Hace como un año un año y medio, dos años La primera vez se fue uno de los primeros que vinieron y después no grabamos nada más porque empezó la pandemia no, no pudimos grabar nada más Es un fondo de creepypasta que sale aquí también Vamos a empezar a hacer todos todos los capítulos vamos a empezar a hacer todos y mira y mira Vamos a hacer el juego de la silla El juego de la silla lo voy a hacer yo y el mati Consiste en que nosotros colocamos esa luz en una silla blanca El ángelo se va a ir que tiene la luz más grande y esto se va a ver más oscuro Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a estar llamando a una entidad que se siente en la silla cualquier movimiento que hagamos en la luz o algo nosotros tenemos que colocarnos detrás de la silla o sea, estamos delante nos colocamos detrás de la silla mirándose a la muralla y hay que sentir como se va a empezar a pasear por el cuarto y cuando se empieza a pasear por el cuarto tú tenés que irte de espalda a tomar la linterna sin verla ¿cachai? cuando tú sentís sin mirar al frente sin mirar sin mirar para acá o sea, para atrás sin mirar para atrás tenés que buscar la linterna agarrar la linterna cuando escuchaste ya todo lo que pasó alrededor y todo eso que se vaya a escuchar que se va a mover y todo eso porque él va a venir a la silla blanca o si tiene que ser una silla blanca después de eso tomáis la linterna y alombráis y tenéis que salir y después de que alombráis hay que salir rápidamente está acá ¿cachai? es el primer juego si es que pasa algo si es que ocurre algo si nosotros vamos a comprobar si pasa algo no ahora nos vamos a quedar le fiché yo no más ya y la cámara que está ya nos va a quedar grabando ya le corto espera ahí Matías qué辣os no nos Dorís Gracias. 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 Oemental. Lo que pasa es que empecé yo a... empecé a decir el Padre Nuestro para mí, empecé... como era... y empecé... y se puso en la ventana y hacía una lechuza blanca y estábamos con éste, los dos solos... y de repente la lechuza se mete para adentro, y yo saco la linterna terrible, así para alumbrar... y la lechuza le alcanza a ver, y yo saliendo todo brígido encima. Yo te dijiste que se metió para allá, pero yo la vi que salió para allá. Hermano, se metió y después salió cuando yo prendí... ¿Que eso es lo que me habías dicho que dicen de la lechuzas? Dicen que las lechuzas son brujas, cuando hay brujas cerca de la lechuzas... y para acá, para estas tierras, se supone que es la tierra de las brujas. Pero lo más raro fue que cuando empezamos a rezar, hermano... cuando empezamos con el juego de la silla, la lechuzas se volvió terrible locas. Sí, nos va parado. Así que vamos a dejar el juego ahí... vamos a dejar el juego hasta ahí, nos vamos a seguir jugando en eso... porque yo creo que si por algo pasa en la guaspa... ya se nos tiró una paloma, ahora se nos está tirando una lechuza... lo que vamos a hacer ahora, van a hacer psicofonía. pero si o no que se escuchaban... nosotros aquí nos colocamos así... va a estar grabado en la cámara... colocamos así callados y se escuchaban así... para acá... para acá... para acá y ahí... ¿dónde está grabado? el niño ahí, ¿cierto? Sí, sí. Por esas guas... le pasa alguna guas, hermano, estoy seguro... yo que iba al pico, hermano, cuando se metió la lechuza... bueno, nunca había estado... en un agua como que me atacaron a animar... así que yo creo que si no... ¿Se metieron por nosotros? Sí, pues sí... se metió... y era así una lechuza blanca... yo creo que la grabó la cámara, ¿o no? Sí, pues sí, nosotros vimos... la vimos de afuera primero cuando entró por la ventana... pero rápido, así... y... la grabó la cámara... y vio... grabó como ustedes pegaron el salto... ya... ya... vamos a empezar con la psicofonía... yo diría... shhh... bajarle a la luz... sí... ya le fiché... shhh... eso es un murciélago... ¿lo escuchaste todavía? shhh... 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 si hay alguna entidad presente... ¿puedes decirnos tu nombre? shhhh... shhh... shhh... shh... Dime tu mano ¿Qué? ¿Cómo la mujer? ¿Eres bueno o malo? ¿Falleciste acá? No sé, pero fue terrible de corrimiento que hiciste Fuiste tú a la lechuza que entró ¿Fuiste tú a la lechuza que entró? Sí, sí, sí ¿Puedes decirme tu nombre? Sí ¿Escuchaste lo que yo escuché, no? Ahí va a escuchar lo que dijo No quiero decirle a la gente, pero para que vea la cámara lo que dijo ¿Sienten mala energía de alguno de nosotros? Sí ¿De quién? Nómbralo Me mataron, dijo, escuché yo Alguno de nosotros dos te incomoda ¿Te gusta alguno de los otros tres la presencia? Nómbralo ¿De qué color es la silla que está en esta pieza? ¿De qué color es la silla que está en esta pieza? Dime el color de la silla ¿Escuchaste? ¿Qué dijo? ¿Es blanca? Escuché yo, de ahí va a salir ¿Puedes decir el nombre de uno de nosotros? Mati ¿Escuchaste eso? Sí Mati Nómbralo de nuevo ¿Nómbralo de nuevo o no de nosotros? Sí ¿Escuchaste de nuevo? Calla de nuevo ¿Pero por qué se clavan con vos siempre? ¿Te gusta la energía del Mati o no? Deja que te lo pregunte a un Mati Mati Pero serio ¿En serio? Pero que tiene el plazo ¿Te gusta mi energía o no? Sí ¿Te gusta mi energía? Sí Cacho al Mati tomó la agua Al Mati tomó el teléfono y las lechuzas Mira cómo se volvieron locos Mira cómo se volvieron locos Mira 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 Algo dijo ¿Estás con los Mati? ¿Estás conmigo? Sí ¿Estás con el Mati desde el sanatorio? Sí Sí ¿Eres un espíritu o un demonio? Sí ¿Eres un espíritu o un demonio? Espíritu o demonio Espíritu o un demonio Respóndeme Sí ¿Estás conmigo? Es un ruido Oooo ¿Escucharon ese ruido? Psonre Espíritu o unente Espíritu o un ded єdin ¿Escucharon esa ruida? Sí ¿Y qué color es la silla que está aquí? ¿Puedes decirme cuántos somos? Hay que ir cambiando de señal de frecuencia para ver si agarramos bien la... ¿Puedes decir cuántos somos? ¿Son tres? Escuchate, ¿no? ¡Uuuuh, hermano! ¡Hijo, hermano! ¡Sí! ¿Son tres? Dijo, no pasa. ¿Puedes decir cuántos somos? Claro. ¿Puedes decir de nuevo cuántos somos? Tres. Tres, dijo. Dinos tu nombre, amigo. ¿Sabes que estás muerto? ¿Sabes que ya no estás en este plano? ¿Quieres que salgamos de acá? Sí. 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 ¿Por qué querés que salgamos? Sí. 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 ¿Son ustedes? Sí. ¿Son ustedes las lechuzas? Sí. Sí, dijo. ¿Ustedes son las lechuzas? ¿Quieren que salgamos? ¿Quieren que salgamos? Mira, ¿me puedes decir lo que tengo en la mano? Dímelo Dime lo que tengo en la mano ¿Quieren que salgamos de aquí? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Recemos por él? ¿Quieren que rezamos por ti? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Recemos por él? ¿Ya, rezamos por él? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¿Sí? igual son peligrosas, pero no me dijeron mi nombre, pero no entiendo por qué se clavan contigo Mati, hermano, yo siempre sigo especial de chico hermano, ¿todo lo hacemos con él? escucha ahí, Padre Nuestro que estás en el Cielo, ante quien fijo sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, a nosotros es nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Señor guía a estas almas que habitan en este lugar, guíalas por el camino de la luz, Dios, lleva la ciudad a tu reino, ya sea a tu lado izquierdo o al derecho, espero que caminen contigo Señor, en el nombre del Padre, de Dios Espíritu Santo, ya bajemos cabrón, vamos, bajemos, vamos, bajemos, la cámara, no, no, dejo las dos, a ver si va a salir, rígido por un pano, todo dice que es más brígido que el sanatorio así, ¿todos dicen que es más brígido que el sanatorio así? ¿todos dicen que es más brígido, es más brígido, es más brígido, estamos escuchando todo, Gracias. Gracias. ¿Puedo atar unos minutos más? ¿Puedo atar unos minutos más? ¿Cuánto es tu madre? ¿Puedo atar unos minutos más? ¿No me da la discusión? ¿No? ¿Sí? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué te va a formar aquí? ¡Mano, mira! ¡Ven! Ven, ven. Está grabado. Hace agua compañero. Hermano está grabado. Está grabado aquí cuando te gritó SI. En esta presencia dos dijeron no. Osea uno dijo SI y dos dijeron no. Hay más de uno hermano por eso andan tantas lechuzas. Hermano se escucharon maldito. Se escuchó aquí también. Porque escuchó y le dije puedo estar aquí. Y la mujer dijo SI. Dijo bueno. Y el hombre dijo no. Quieren que me vaya dijo SI. Ya Camilo sube tu madre. Sube vos Sushi. Sube por mano. Es que anda con la energía muy baja el Camilo. Subamos los dos de nuevo Camilo. Hacemos psicofonía. Quieres hacer psicofonía doctor. Si pero el que no quiere a lo mejor que esté solo por mano. Y tía no sube usted usted. Vamos yo sube usted. Ya sube con la ficheta. Es que a mi me duele la guata. Ya la tía igual. La tía tiene más esas energías de. Yo bravo. Ya presta para hacer psicofonía. Pero es que el Mati tiene que grabar pues. Yo grabo tía. Yo grabo tía. Si nos vamos a grabar al lado para yo grabar a la tía. Para la psicofonía. ¿Ah? ¿Estamos grabando o no? Si. Esa recta. Uh. Estaba esta brilla hermano. Si o no. Vamos tía. Vamos. 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 Muchas gracias. Vamos. Paso usted. Paso usted. Paso usted. No. No quería estar solo tía. No. ¿No playable? Hola. Buenas noches. ¿Me podría dar tu nombre por favor? 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 ¿Cómo? Que apague la luz de la cámara ¿Todos? La bajó la apagó ¿Por qué están aquí? ¿Los puedo ayudar en algo? ¿Tú me podrías dar tu nombre? ¿No? ¿Tú me podrías dar tu nombre? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.